Es el parágrafo en la silla, ¿no? ¿Quién así o no? Ya, ya, sigue, sigue, ya, cante conmigo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. 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 Chancho, por Mary, no, falta algo con tu papilla de mamá. Cámbien las pindas. ¿Qué? ¿Sí? Ya, pues, ponte a frente. Susana, ponte. Susana, ponte a frente. Con el cocho, con el cocho. No, ya sigue, sigue. Es película, es película. Es película, es película. Es película, puede ser. Aquí no salga pelo, pero con el aparato. Ya, en la película estamos, ponte. Ya, estamos, ya. Ya, oye, ponte. Ponte a frente. Ocho, ponte a frente. Ya, ya. Cori, ya me da. No, 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 no. ¿Dónde está la fila? ¿Dónde está la fila? Cori no sale. Ya. Ya, ya. Ya, pime. Ya, espérense. Cú yú. 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 ¡Chao, Claudio! ¡Chao, Claudio! ¡Pues esto muerde la pila! ¡Y funciona un día más! ¡Chao, Claudia y Diego! ¿Qué muerdas? ¿Cómo se muerde? ¡No, no! ¡Es peligroso! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡Sí, funciona! ¡Estás... ¡No! ¿Cómo van a morder eso? ¡Por que acá se vengo! ¡No, mamita! ¡No! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡Sí, sí! ¡Me lo ponemos en la punta! ¡Muy bien, mamita! ¡Vamos, vamos! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡Perdono! ¡Muy bien, mamita! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mamita! Ya mira acá, 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 listo, acá